La primera impresión cuenta mucho y un escaparate atractivo es un reclamo para los clientes también en localidades como nuestros pueblos. El lunes pasado la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha organizó un taller de Visual Merchandising enmarcado en el programa Aragón Empresa y que contó con una alta participación. Aspectos como la iluminación son muy importantes en los escaparates. Tenemos que tener mucho cuidado con la iluminación, sobre todo iluminación de escaparates. Entonces hay que darle mucha vida. Entonces sí que he visto en algunos de los comercios que he podido, pero ya ha sido un poquito rato, que sí que a lo mejor van un poquito escasos de lo que es la iluminación dentro de los escaparates. Es una cosa que en un principio no se cuida mucho porque te da la impresión de que pones una iluminación general y ya está, pero durante estos cursos vamos a ver que no, que con la iluminación podemos potenciar mucho los productos que tenemos dentro de la tienda, tanto en escaparate como en el interior. La limpieza también es determinante. También ayuda a conocer nociones sobre jerarquía visual para saber cómo colocar los productos en el escaparate, generar sensaciones en los clientes a través del sonido o el olor de la tienda y cuidar el trato. Hay que cuidar mucho la imagen del establecimiento, hay que cuidar mucho la clientela y sobre todo, o sea, lo que es pequeño comercio y comercio de cercanía, como es este caso, tienes que estar muy atento a lo que te están demandando. No tienes que aprovechar esa diferencia que hay entre lo que es comercio de cercanía y gran superficie. Tienes un trato mucho más cercano, puedes conocer mucho más a la gente que va a tu comercio y puedes ofrecerles un mejor servicio y eso es lo que realmente hay que potenciar. Porque si un cliente tiene una buena experiencia de compra, no solo repetirá, sino que lo recomendará a sus conocidos. Además, esta tarde, con el apoyo de CEO Etero Eliasic, comenzará un curso sobre técnicas de marketing para el pequeño comercio para quienes quieran ahondar más en estos aspectos. ... ...y quería que sea de libros especializados... ...y quería que sea de libros especializados... Gracias.